La BNV de Jesús Alba 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 Esta posición para el largo, no está mal, ahí está el largo, anda el callo. Vamos a animar también al zapatero que marcha, bueno. La llamaca número 55 de otro rondeño, el zapatero. Y así llega el líder, salto por los aires, Jesús María Ávila. La KTM líder, bueno está, que se sale en esta última marca, en este hilo de menos a más. No estuvo tan fino en las dos anteriores carreras, pero ahora va por todas. El piloto de Turquín, primero, la segunda posición para esta yuca, la que ha posado por mi derecha, la de Jorge Arnaval. Tercero, el que vuela ahora, Jesús Alba. Bueno pues, se mantienen inalterables las tres primeras posiciones, de tres pilatos que pueden estar en el podio. Cuarto puesto para la KTM. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Quinta posición para Víctor Jiménez, el que pasa por línea de meta ahora. Y sexto puesto peritorio para Ávila. El ganadino, primero, con una ventaja tranquilizadora con respecto a este, el que vuela. Cor Carnaval, segundo. Llega la BMW, volando. De Jesús Alba, tercero. Bueno pues, el cabeza de carrera, amigas y amigos, la KTM número 3-4. Con la indumentaria blanca. El piloto de ganada. ¡Venga, vamos, vamos que lo tiene ahí! ¡Vamos que lo tiene ahí! De esta especialidad, el Enduro, en la categoría Junior. Este año la verdad que no anda fino, pero hoy, y en esta última manga, está demostrando por qué fue el número uno el año pasado de Andalucía. Segunda posición para Jorge Arrabal. Ya baja número 43. Están todos abajo. En la zona de rocas, en los nubis. Tercera posición para la BMW, la número 33. La del que ganó la zona de carrera, Jesús Alba. Bueno pues, amigas y amigos, entramos en la última vuelta. Última vuelta, cabeza de carrera. Va a ganar, si no pasa ninguna sorpresa de última hora. Y ahora, el canadino, Jesús María Ávila. La KTM, la número 34. Pasando por los neumáticos gigantes. Afrontando la basada. ¡Vamos! En este circuito, allá que va. En este de carrera. Va a ganar, va a ganar, va a ganar Ávila. Se va a desquilar de sus malas actuaciones en las dos anteriores carreras. Pero en esta, se va a quitarla. Y aquí llega el mejor de ronda. Agustín Río, en la zona de tronco. Número 45, su KTM, la del largo. Poza de agua, con la narera. Muy buena carrera para el largo. ¡Vamos a animarle! Que está realizando el esfuerzo británico. En esta última carrera. Bueno pues, está llegado, va a llegar. ¡Ay, que le ha cogido de prevenido, Jesús María Ávila! ¡El aplauso para él! Segunda posición para Jorge Arnaval. ¡El aplauso para los dos! Y aquí llega Jesús Alba, tercero. Última carrera. El vencedor, Jesús María Ávila. Son los de esta carrera, sino los mejores.